Estoy muy contento en este torneo porque me hace mucha ilusión jugar estos torneos. Me provoca mucha sensación porque hay buen nivel y me gusta competir en buen nivel. El objetivo para mí y para el equipo es ganar este torneo para saber que tenemos buen nivel y ganar este torneo porque me hace muchísima ilusión.